Imágenes exclusivas que lo tiene exitosa, donde Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto se le ve en estos días comprando lejías en un centro comercial aquí en la ciudad de Huacho. Buenos días Nicolás, información en vivo desde la provincia de Huahora, distrito de Huacho. Continúan las investigaciones contra este hecho macabro Nicolás que ha ocurrido aquí en la ciudad hospitalaria. Te comento que ayer a las 6 de la tarde aproximadamente se cumplió las 72 horas de esta detención preliminar contra este joven estudiante Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto y a las 6 de la tarde fue trasladado hacia la Corte Superior de Justicia de Huahora, donde es el módulo penal que está ubicado aquí en la calle Aujosala. Y esta información es de último minuto Nicolás, donde ya el primer juzgado de la Corte de Huahora realizará la audiencia de prisión preventiva contra Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto, investigado por el delito de feminicidio en agravio Cana Blanca Arellano Gutiérrez. Mañana, Nicolás, atención, mañana martes 22 de noviembre a las 11 y 50 se estará llevando la audiencia de prisión preventiva contra este joven. Es por nueve meses, es lo que ha solicitado el fiscal Marco Collantes ante el magistrado. Y a esta hora también de la mañana, Nicolás, que comentarte, salen nuevas imágenes, imágenes exclusivas que lo tiene exitosa, donde Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto se le ve en estos días comprando lejía en un centro comercial aquí en la ciudad de Huacho. Estos videos complicarían la situación legal de medicina y biología. Ya las imágenes están ya a través de exitosa, imágenes exclusivas, donde se observa que compra bidones de lejía casi en el mismo día de su búsqueda de esta dama mexicana. Algo contradictorio, no, él negó, escuchado a través de exitosa, él negó que los días de su desaparición, él se encontraba en la capital, él se encontraba en Lima. Pero estos videos desbaratan la versión de este joven estudiante. Mañana a las 11 y 50 es la audiencia, Nicolás. Vamos a estar muy atentos con esta información y lógicamente primero lo escucharás a través de radio exitosa, Nicolás. Sí, yo tengo, Eric, un reporte de fuente policial que es tremendo. Lo que dice es que le cortaron las crestas papilares de los dedos. Es decir, la parte del cuerpo que fueron encontradas cuando encontraron primero un brazo en la mano, le habían cortado las huellas digitales, por así decirlo. Y luego cuando han encontrado el torso, era impresionante porque le habían sacado dos partes de la piel en la espalda donde aparentemente habían existido tatuajes. O sea, y esto ha sido hecho aparentemente por una mano con cierta especialización. O sea, no cualquier persona puede retirarle las huellas digitales o quitarle un pedazo de piel a una persona. Aparentemente se han usado instrumentos de uso quirúrgico. Es tremendo, es tremendo. No solo lo horrendo del crimen, sino todo lo que este hombre aparentemente ha hecho para ocultar su acto. Es decir, para encubrir el asesinato. Tremendo. Muchas gracias, Eric. Vamos a estar en contacto.